No solo en torneos, sino también entre ellos y en retas, así que veamos cómo desvaire. Ok, ahora sí. ¿Usa Roy? Tirando Roy, está bien. Le gusta jugar al valiente. Sabemos que es un Roy bastante capaz. Creo que es posiblemente uno de los mejores Roy's del mundo. De acuerdo, pero Cuba, consiguiendo los agarres de inmediato, recordemos también que Roy es un fast faller, así que los upsells de Toon Link le van a conectar aproximadamente 5, creo, antes de que se zafe. Sí, finalmente Roy es conviable hasta el infinito, ¿no? Es como jugar este Roy en Stamina es horrible contra un Mario o algo por el estilo, ¿no? Jugar en Stamina, eso estaba chido. Qué mal que no hayan torneos de Stamina, eso estaría interesante. Sí, un side event. Sí, un side event de Stamina, estaría padre. Banear Mario nada más, ¿no? Fox. Oh, sí. Y tal vez Pika. Vamos a ver si... Y Bowser, ¿no? Porque hacen mucho daño, pero bueno. Pero bueno, regresamos aquí al match, 37-58. Uy, bueno, es buena conversión de parte de Hyuga. Me está gustando cómo Hyuga mantiene el control de Stamina, mantiene neutral. Como digo, Cocteau no sería tanto el problema, pero prefiere ir a Roy, quiere jugar a velocidad. Sí, su juego con ítem se está haciendo muy bueno. Sin embargo, la certeza de algunas, vimos cómo le hizo Perfect Shield de esa bomba, está muy consciente de todo lo que está aventando Hyuga. Vemos la situación de Stamina. Se va por un whiff grab, muy bien leído por parte de Roy. Uy, ya, a Fer no conectó, excelente DI para que pegara el source pot. Uy, se va a comer el... No sé cómo se llama ese movimiento. El neutral B, pero no sé el nombre del movimiento como tal. Ah, yo tampoco. Es como un erosion, pero regresamos. Sí. Muy bien. Muy buenas cadenas. Vamos a ver. Uy, se va por todo. Muy bien, ahí ese OP salvando a Hyuga por dos pedos. Luego sabes cuando un jugador jugaba a Brawl, cuando hacen el escudo hacia arriba apenas lo ponen, ¿no? Exacto, sí. Esa maña de Meta Knight, ¿no? La maña del más OP en la historia de Smash, en mi opinión. Sí, seguramente. ¿Quién es Bayonetta? Sí, ¿quién es Rotonetta? No, Rotonetta no existe. Brawl Meta Knight. Exactamente. Ok, Hyuga, ¿querrá buscar, yo creo que un back throw sería prudente ahora mismo? Sí, está justamente, está esperando las opciones defensivas de Crowley, ¿no? Va a tirar una bomba y está observando qué hace. Justamente, ya está viendo que está siendo ofensivo, tira un grab fuera de su rango y... Uy, el drop casi lo consigue. No consigue nada. 85 y esto se ve feo para Hyuga. ¿Habrá buen edge guard? ¿La bomba lo salva? ¿La bomba lo salva? Sí, lo salvó. Tiempo, qué buen regreso. Jav, Fer, buen día ahí hacia arriba, ahí hacia fuera para evitar el short spot. Es neutral, vamos a ver si puede conseguir el stock, Hyuga, o se va a ir bien. Bien, bien. Buen back throw. Suficiente para acabar con esa vida de Levi. Ahora, ok, más back throws. Muy bien, está consiguiendo estos muchos. Sí, lástima que este tuning no tenga una habilidad de edge guard tan fuerte. ¡Uy! ¡Adiós, Hyuga! Primer hit de Nair a off-hit suficiente para sellar ese stock. Vamos a ver la cara de los jugadores concentrados en su set. Y luego ves a Hyuga pensando qué va a hacer y también a Cloudy diciendo, ¿cómo se va decidiendo? ¿Vamos a tirar Rob o vamos a estructurarlo a Cloud, no? Oye, ¿tú sabes cuál es la razón por la que Levi se cambió a Cloudy? Digo, al revés, Cloudy se cambió a Levi. No sé, creo que le hacían un poco de bullying, no sé. Fue Cloudy y el Cloud, ¿no? Entonces, no sé la verdad, ¿eh? Ok. Pero sé por qué se cambió el tag, el Roy no sé, pero el tag sí no sé porque le gusta mucho Shinjeki no Hiroji. Ajá. Y por eso se cambió a tag, un honor al Capitán Levi. Ok. Pues bueno, ahora, Levi falla con esos punishes. Estamos parejos en porcentaje. Hyuga con un buen juego de ítems de nuevo, buscando capitalizar en ello, pero Levi pronto responde. Vamos a ver, 36 a 15% y se ve bastante mejor para Hyuga, ¿no? Hyuga es uno de estos jugadores que se adapta rápidamente. Ah, sí. Creo que es como su mayor virtud. Virtud en el juego. Sí, la verdad es que si un top le ganas es porque hiciste algo muy extraño y no se adaptó a ti. Pero es muy difícil eso. Usualmente el primer juego es adaptación y el segundo ya es vamos con todo. Sí, suele pasar. Uy, buen grato de parte de Levi. Oh, 70%. Y esto se ve feo. Vamos a ver de Edgeguard. No. Decidió recuperar Stage Control. Perfecto. Hyuga tuvo la oportunidad para mandar a Levi a la Blast Zone de la derecha, pero no convirtió. 87 a 70. Esto se ve bastante cerrado. Me gusta el timing de este Hyuga. No sé cómo está evadiendo todos esos ataques. Opted no consigue la conversión. Nutrader para conseguir Stage Control. Bomba. Uy, casi. Ese Dash Attack no es suficiente para acabar con Hyuga. 102 a 90. Cualquiera puede irse ya, ¿eh? Sí. Una bombita con Firm. Sí, un Hyuga Special y adiós Levi. Pero está haciendo muy buen spacing. No deja ningún opening. Levi con estos escudos es excelente. Hyuga Special no es suficiente. Todavía fue a través de todo el Stage. No va a ser suficiente para tomarlo. Citación de Edgeguard. Bien ahí. Adiós Levi. Ahí cubriendo muy bien la plataforma y todas las demás opciones de Levi. Ahí los dos en escudo. Consigue el grab. Vamos a ver si consigue un poquito más. Muy bien, Hyuga. Está empezando a retomar todo el control decente. Como decían, se adaptó bastante. Es un jugador que se caracteriza por su adaptación. Lo que me sorprende es que después de haber jugado tantos sets, uno pensaría que esto sería mucho más cargado del lado de Levi. Pero nos están dando buena pelea Hyuga y, ok, buen forward smash. Si finalmente, como dices, ya hay una pre-descarga de estos jugadores, entonces siempre están como a las vivas de a ver qué saco, qué nuevo saco para vencerlo, ¿no? Y creo que es como esta carrera armamenticia de Doritz, de a ver qué voy a hacer nuevo, qué voy a hacer diferente, cómo lo voy a sorprender, ¿no? Exacto. ¿Qué nuevas armas voy a poder incorporar a mi juego? Al final siempre buscamos ser mejores cada día, ¿no? Entonces, con cada set que juguemos aprendemos algo nuevo. También desarrollamos mañas, pero eso ya es cada quien. O sea, deberá ir subiéndose con neutral get-up. Este Tunlink parece ser invulnerable a eso. Y 80% y muy bien cachado ese rol con el pivot grab. Muy bien, Tunlink deja soltar la bomba. Levi ahí es descansando en su escudo. Él sabe que no tiene nada que temer, tiene buen espacio. Y salvo que Hyuga se aproxime con un grab, igual lo puede castigar. Entonces, cuidado con ello. Y ahorita ya el juego se está nivelando. 75-80, creo que casi los 12% de muerte dependiendo del set-up de cada quien. Este, un buen golpe en el edge de parte de ambos y podrían irse. A ver, el juego de bombas, muy bien. Me encanta cómo bardea este Hyuga. Uy, buscándolo no lo consigue. Bomba en la mano, va a tirar el roll. Bien ahí, recuperando stage control. Viene el boomerang de vuelta. No va a ser suficiente, va a tener que lanzar su bomba para que no morir. Castiga a Bob Smash. No va a ser suficiente. Los DIs de estos dos jugadores están salvándolos. Hyuga está tan cerca como Levi de acabar con el otro. Sí, muy enro. Off throw, no down throw. Quiere conseguir un poquito más de daño. Uy, por poco conecta. Y adiós, Hyuga, 2-0, Levi. 2-0, Levi. Felicidades a Levi. Es un boomerang bastante... Levi llega top 8. Levi llega top 8. Le dado de winners, no todos llegan a eso.